Buenos días, buenas tardes, buenas noches, está un Bitplot 3D y vamos a crear un documento de Bitplot 3D para hacer una figura, ¿vale? El entorno es parecido al de Tinkercat y es muy fácil de usar, ¿vale? Tenemos un modo básico y avanzado, vamos a dejar el modo avanzado y vamos a añadir un objeto, por ejemplo un prisma, ¿vale? Aquí tenemos el número de lados o caras que podemos cambiar, está bastante chulo y por ejemplo podemos hacer, aquí tenemos para cambiar las vistas, ¿vale? Está muy guay porque podéis tirar de aquí y siempre volver a la vista central y acercar un poco, ¿vale? Ahora tengo un octógono Voy a ver cómo puedo seleccionar el objeto Tengo aquí el alto, lo voy a bajar un poco Lo voy a hacer un poco más grande Como veis, rotar, escalar, lo puedo escalar un poco En los ejes En el eje X Ahora mismo está bloqueado Con lo cual solo lo escalo Escalo en todos los ejes y quito el bloqueo ¿Vale? Pues lo escala en cada eje Por separado Puedo rotarlo Vale, pero la verdad es que no quiero rotarlo Quiero hacer una roja simple Y puedo mover Pero quiero hacer una cosa bastante simple Quiero hacer como un colgante del instituto montaje ¿Vale? Entonces Vamos a añadir un texto ¿Vale? Lo escribí Y es Ay, no me deja Me voy a tener que hacer dos textos Bueno, pues hago dos Este tipo de letra está bien A ver Sí, porque no tiene virguilla No es una sans Entonces está mucho mejor Y es Ahora le he cambiado el tamaño Si hace falta Y otro texto Que va a ser Monterrosa ¿Vale? Este texto Tiene que ser Mucho más pequeño Mucho más pequeño Para caber ahí dentro Y el texto Y es lo mismo Y ahora lo vamos a mover Para que esté en el centro Ahí estaría bien Un poquito más pequeño Un poquito más para arriba Pero no arriba en el eje Z Sino en el eje Y Y es Y ahora el Monterroso También lo vamos a mover Un poquito grande Así que lo vamos a dejar un poquito más pequeño Lo vamos a bajar un poco en el eje Z Está demasiado salido Creo yo Ahí Y el Monterroso igual Vale Y no lo vamos a hacer tan ancho Tanto grosor Vamos a hacer un poquito menos de grosor Y un poco más de ancho Vale Y ahora lo vamos a unir los tres Si nos deja Control Y ahora lo voy a unir Y ahora lo voy a unir Imprimir No me voy a ir mucho más Lo que debería es ponerlo en el suelo Vale Ahora creo que está en el suelo Porque antes estaba metido dentro Vale Voy a poner Logos y el Monterroso Cambiar Y otra cosilla Si me lo quiero colgar Le voy a ponerle Un toroide Uy que grande el toroide Vamos a ponerlo más pequeño Y luego lo vamos a mover Ahí Y un poquito No acabo de estar como yo quiero Bueno Voy a ponerlo de abajo Tiene que estar metido dentro Entonces lo tengo que subir un poco No No está justo Como yo lo quiera Lo voy un poquito Y lo veo de lado Y así me lo puedo poner ¿Vale? Aquí no se ve como está Hasta que no lo ponga Así ¿Vale? Y ahora tengo que unir esta figura Con la otra Unión Los une Ya está ¿Vale? Ahora lo voy a exportar Exportar la escena en formato STL Lo puedo descargar Lo puedo descargar Pues yo lo quiero descargar en formato STL Para lo que quiera hacer Y una vez que está en STL Ya puedo hacer otras cosas ¿Vale? Voy a pulsar el vídeo Y ahora hago lo siguiente Para imprimir Y ahora hago lo siguiente